Las calles oscuras ocultan, injusta la buena oscura Entre el amor y el desamor hay un abismo, tú eres un sueño, siempre en mi letargo A veces sale, otras tan sumiso, cuentan las estrellas, cada beso pagaba amargo Y vivimos Gritemos juntos con fuerza amores, celebramos la vida y clamores Con nuestro canto reina la noche, si estás nuestra gente esto es norteño Lo que llevamos dentro no es fácil Y vivimos en dos juntos, nos la cuna Manos duras y cansadas, trabas ya sin cesar En el corona llama mucha poli...